Buscando otro cielo, la lola se va 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 O de tanto sufrir Alba que la gloria del cariño mío Me... Me... Digo yo Cantando la lola se va con los mares 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 Con mi cantar Cantando la lola se va con los mares 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 Solo por el carden, que ya va dentro de la guita Cómpratelo, que lo quiero yo Y que lo mando yo, que me si lo mandara Y el jovena, con el jovena, cabrón Cúpera de Santiago Cúpera de Santiago Y yo me llamo la ilusión Luego de rabia me acabo los muros del camino y sol Y luego de rabia me acabo los muros del camino y sol ¡Canta! ¿Cómo son mis niños, por favor? ¿Cómo son mis niños, por favor? ¿Y para qué suelen las palmas como chanzón Andorra? A ver Hay que tener en que dar papá ¿Y para qué suelen las palmas, para qué suelen las palmas? Ayer muy buena en el puchero Para que el público aguante sin moverse de la cintilla Hay que vestir de volante La girarda de Sevilla Le echas en un ramo y no Le queda el tablao Obra de sangre y arena Luego llevo el camarino Con el cuerpo baratao Ella montó a revelar Me dice esta extraña mía Porque yo así de entregarme Con el alma y con la mía Es que el mundo es un reúnte Y que te aplaude entre clavos Y para que eso se dé Hay que no sea quien tu brille A llamárselo las flores Y para que eso se dé Hay que no sea quien tu brille A llamárselo las flores